¿Qué pasa con el crecimiento de Milley? Porque nosotros, recién en una encuesta, es no voy a votar a nadie, no sé a quién votar, o voto a Milley. El desencanto lo está capitalizando a Milley. Totalmente. No por su programa de gobierno, sino por su forma de ser. ¿Se da cuenta? No es porque no hay ningún fundamento de lo que él diga que racionalmente alguien... No, y yo me llevo la impresión que el que lo vote se va a estar abrazando al verdugo, pero bueno. Bueno, cada cual vota lo que le parece. Pensamos que Donald Trump no podía ser presidente, fue. Que Jair Bolsonaro no podía ser, fue. Hoy Milley está en 24 puntos y el frente de todos está en 26 puntos. O sea, Milley puede llegar a entrar al balotaje. Puede llegar a entrar al balotaje. Hoy, ¿qué es Javier Milley? ¿No tiene diputados? No, no tiene nada. No busca consensos. Tiene a la hermana y tiene a Kikuchi. Está bien. Un periodista. ¿Y en diputado quién le votaría las cosas? Bueno, él se va a presentar con una cantidad de diputados. Hay, digamos, hay un modelo que dice que si gana Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, conviene en la general irse parado de Milley para juntar una masa de diputados entre los dos que les permita después a cualquiera de los dos que llegue a gobernar tener la masa crítica necesaria para tener cuero y mayoría propia. Pero, ¿qué es hoy Javier Milley? Es el que se vayan todos del 2001. A mí me importa un carajo, yo lo voto a Milley. Eso es Milley, obvio. Raúl, ¿le puedo hacer una pregunta? Nosotros como tercera fuerza en un momento apareció el crecimiento importante de Sergio Massa y tuvo muchos votos, sobre todo en Provincia de Buenos Aires. Y después quiso nacionalizar eso. Llegó a tener un número importante, pero hay lugares donde nunca le fueron inexpugnables. Recién estuvimos viendo las elecciones en el sur, en alguna de las provincias tenía el 8% Milley. ¿Quiere decir que esa gente que votó un gobernador de un partido o algo, ¿usted cree que ahí también puede aparecer un voto Milley? ¿Un voto bronca nacional? Sí, totalmente. Milley es un voto nacional, no es un voto provincial. No es de la capital y de la provincia. ¿Qué gobernabilidad tiene un tipo que llegue si no tiene gobernadores, no tiene diputados, no tiene senadores? ¿No tendría un solo senador? No, posiblemente no. Pero bueno, esa es la situación. Yo no sé si tiene gobernabilidad o no tiene. Lo que dijo Aníbal Fernández no es alocado. Indudablemente que si ganan Patricia Bullrich o Javier Milley, va a haber, el peronismo si algo tiene es capacidad de veto. Y de resistencia. Bueno, sí, el veto a través de la movilización, la gente en la calle, etcétera, etcétera. O sea que lo que dijo no es totalmente... No, la primera reacción va a salir a reprimir. Sí. Pero también hay que decir que a Patricia Bullrich y a Milley los van a votar para reprimir al peronismo. O sea, no van a traicionar su mandato. No. También hay que decir eso. La sociedad en este momento está buscando la contrapartida de personalidad del presidente actual. Presidente actual, ¿qué le viene diciendo a su propia tropa? Usá la lapicera. ¿Qué significa ejercer la autoridad? La sociedad tiene la percepción que el presidente actual no ejerce la autoridad. Está buscando a un autoritario, una contracara del presidente actual. Bueno, vos decías el otro día que el nuevo gobierno, las primeras, no sé, 10, 15 cosas las va a hacer por DNU. No, las primeras 50 posiblemente. El primer día va a sonar a golpe de Estado. Va a haber una cantidad de DNU, algunos durísimos.